Música Los invitamos a todos a acompañarnos en la gran celebración de nuestros 475 años que celebraremos del 2 al 4 de diciembre con una amplia programación cultural deportiva, gastronómica tenemos una variedad de actividades para todos los públicos iniciaremos el 2 de diciembre con unas actividades deportivas en la noche con cine, con tertulias tradicionales el sábado 3 de diciembre tendremos un festival gastronómico tendremos actividades alrededor del río Tonusco también estaremos en una conferencia de Ciudad de Robledana en el Museo Juan del Corral y cerraremos con un bellísimo concierto en el Hotel Mariscal Robledo y el domingo tendremos todo el tema del acto central, el acto protocolario un desfile también que realizaremos alrededor donde todo esto engalana y conmemora la trascendencia histórica de cumplir 475 años de la ciudad madre del departamento para la cual nos acompañarán importantes personajes como será desde la gobernación de Antioquia posiblemente el gobernador la Academia Antioqueña de Historia algunos alcaldes de ciudades robleanas universidades y alcaldes de la región entonces para todos invitados a disfrutar de esta gran conmemoración que tendremos muchas actividades alrededor además de la compañía de una fundación Memoria y Encanto de Popayán que estarán haciendo unos recorridos con todo el tema patrimonial en diferentes puntos de Antioquia todos invitados a conocer de la programación a unirse a esta y a celebrar con todos esta fecha tan importante para la ciudad todos y todas todos y todas jugamos nuestras manos y continuemos la ciudad que tanto amamos CC por Antarctica Films Argentina